La Secretaría de la Comisión Especial para la Elección de los Miembros de la Junta Nacional de Justicia convocó a todos sus integrantes a una sesión extraordinaria este lunes a las 9 y 30 de la mañana. En un comunicado indican que se tomarán acuerdos sobre el concurso previo a la juramentación de sus nuevos integrantes. Al respecto, el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, dijo a Perú 21 que evaluarán la posibilidad de suspender la juramentación y agregó que él respalda la bonificación adicional que recibió Marco Falconi. Informó también que no conocían sobre las llamadas entre Marco Falconi y el ex juez Cesarín Ostroza, pero que en todo caso debería explicar qué tipo de relación tiene con el ex magistrado.